Hola amigos, los saluda Natalia Ponte de El Mundo Boston y hoy les quiero hablar sobre una encuesta que hace parte de un proyecto que busca entender cómo el virus ha impactado el bienestar de los estudiantes latinos en Massachusetts. Estamos realizando una encuesta donde queremos escuchar de las voces de los jóvenes y de las familias, de los padres. Queremos saber qué es lo que están experimentando, cuáles son los obstáculos que están viendo. Los datos recolectados en esta encuesta se pondrán junto a otra información que también recogieron de profesores y líderes latinos en el estado. Vamos a publicar un reporte para que la gente pueda ver y para que nuestros oficiales, para la gente del gobierno, para las personas del distrito, el liderazgo, sepan cuáles son nuestras necesidades y cómo pueden apoyar a nuestras familias. La encuesta estará disponible hasta el 1 de julio. Para llenarla puede hacerlo a través de la página web www.latinosforeducation.org o por medio del siguiente enlace. Este proyecto es algo muy especial para mí. Cada vez que me pongo a pensar en mi mamá y en mi papá, ellos no hubieran tenido la oportunidad de comunicar cuáles eran sus necesidades en inglés. Esto es para ustedes, por favor, llenen la encuesta. Bueno, y con esta información me despido, no sin antes desearles un feliz fin de semana y un feliz Día de los Padres a todos. Hasta la próxima.